Meibor, vamos a poner un vídeo donde, como dicen todos los medios globalistas y todos estos medios de izquierda, que no hay ninguna prueba, pues vamos a poner un vídeo que se está moviendo mucho en Perú, donde se ven cómo las actas han sido totalmente manipuladas y donde ha habido gente que ha hecho un auténtico fraude. Vamos a verlo. Gracias por ver el vídeo. 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 ¿Cómo consigue esta gente, que solo trae miserias y piojos, siempre llevar a los países a estos extremos? Así es. A favor de Pedro Castillo, que no correspondían. Aquí hay un problema. Jesús, y es importante entenderlo. Gracias por ver el vídeo. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?